¡Adiós! Mis pensamientos vanos, tomaron otro rumbo que no se volvió. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. De hoy en adelante, no quiero distraerme, con regalos fundados, con decenta años más. Bendito amor divino, y quiero realizarlo, con tu ayuda, Señor Jesús, en una caja mujer. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada.